Buenos días, mi nombre es Andrés Camilo Hermón Suárez y el día de hoy tengo que presentarles mi texto o mi cuento que hice para el laboratorio de Ingeniolab. El texto se titula Cada vez más velos. Hace algunas décadas las personas para poder obtener conocimiento y respuesta a aquellas cosas que para una persona común parecerían inexplicables, deberían dedicar una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a leer y analizar libros, con la inquietud de que tal vez, a pesar de todo su esfuerzo, no podrían encontrar la respuesta que estaban buscando. Y así, tener que repetir este mismo esfuerzo día tras día hasta poder hallar la respuesta. En el siglo XX se creó el Internet, una red que permitía a las personas acceder a una vasta red de información mundial y con la cual, gracias a esta red, las respuestas que podías pasar buscando durante días, semanas o meses, las encontradas en menos de cinco minutos accediendo a esto mismo. Tanto así que hoy en día es uno de los elementos de nuestra vida diaria más importantes. Pero a pesar de tanto tiempo y tantos avances desde su creación, aún hay personas que no pueden disfrutar en su totalidad de esto por la cantidad de tiempo que tienen que esperar para una simple búsqueda. Pero gracias al profesor Cucutaño Erick Reyes Vera junto al profesor Pedro Torres Trujillo y su nueva patente, la cual es un dispositivo de fibra óptica que mejora la velocidad del Internet, una parte de estas personas ya no tendrán que sufrir día a día por la lentitud de su Internet. A continuación, un pequeño cuento sobre la nueva patente. En una de las tantas comunas de Medellín vive una familia compuesta de tres integrantes, Sara la madre, Pedro el padre y Manuel el hijo. Para ellos es indispensable el Internet en su día a día, ya que Sara trabaja como asesora remoto. Pedro es programador de una gran empresa y Manolo constantemente tiene que hacer trabajos de la universidad. Debido a que los tres están en casa casi todo el día, la velocidad del Internet es muy mala. Desesperados por la lentitud, buscaron exhaustivamente maneras de arreglar este problema. Pero todas aquellas que encontraron eran absurdamente caras y sin sentido, así que al final decidieron rendirse y vivir con esto. Pero un día, mientras Manolo caminaba hacia su casa, se encontró en el centro de Medellín una campaña del ITM en la que presentaban y publicitaban un nuevo dispositivo del cual mejoraba la velocidad del Internet en el hogar. Al ver esto, fue corriendo a casa a hablarle a sus padres sobre esto, los cuales no duran ni un segundo en instalarlo por toda su casa. Gracias a esto, la familia ya no tiene problemas con su Internet y se sienten mejor que nunca.